Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de Atari, entre otras cosas, así que los retro gamers estáis de suerte. ¿Queréis saber más? Poneos cómodos y dentro Pixel. Ya os dije hace unos meses que se nos venía nueva consola de Atari y absolutamente a todos, a mí también lo tengo que reconocer, se nos pusieron los dientes largos. El creador del nuevo juguetito ha dicho que están abiertos a escuchar las propuestas de la comunidad y adaptarse a las nuevas generaciones, además de garantizar a los usuarios una experiencia integral. Los de Atari Vox quieren que el jugador vuelva a recuperar esa sensación de enchufar el dispositivo y comenzar a jugar, que últimamente se ha ido perdiendo con eso de las actualizaciones. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado el llegar a casa con un juego y tener que esperar más de un día a veces por las malditas actualizaciones? En fin, también han recalcado que quieren ofrecer una experiencia unificada y que quieren conseguir un precio que nos agrade a todos, aunque ese precio sería cero, claro, aunque yo creo que eso no es posible. A ver, hay que recordar que este proyecto no busca ni de lejos hacer competencia a las consolas actuales, puede ser en Switch, PlayStation 4, Xbox One X... No sé si es el objetivo, su objetivo es otro bastante distinto, de hecho está enfocado a un público también muy diferente y esto no es necesariamente malo, no significa que la consola tenga que ser peor ni que vaya a ser malo ni nada, simplemente nos da muchísimas más opciones a la hora de jugar, es mucho más amplio ese abanico en el que podemos decidir qué hacer, qué jugar y cómo y dónde. Ubisoft no deja de sorprendernos, esta vez para bien, ¿vale? Tranquilos, que ya os estoy viendo. Y es que está poniendo todo en el asador por el que va a ser su nuevo juego de la hermandad de asesinos. Hace poquito hablábamos de las lootboxes, las cajas de luteo, que se podrán conseguir con dinero del título. También conocíamos los jeroglíficos que estarían basados en enigmas reales y que algunos ya hemos podido ir descubriendo, pues ahora la compañía ha anunciado que las pantallas de carga del juego ocultarán también secretos. Vamos, que no nos van a dejar descansar la mente entre unas cosas y otras. Y es que estos secretos servirán al jugador para entender mejor el juego y profundizar en él, por lo que nos invitan a estar muy atentos a los aspectos del título, ya que podemos encontrar sorpresas. Bueno, yo ya os dije que a mí el rollo este de secretismos, de jeroglíficos, de enigmas, me flipa. Y creo que están haciendo muy buen trabajo en ese sentido y bueno, solo falta esperar si todo lo que están haciendo para la publicidad del juego es tan bueno luego como el juego real o no. Ya veremos. Y por último vamos a hablar de Nintendo Switch, que puede ser que nos traiga un nuevo juego a sus filas, Love Breakers. El videojuego creado por Bosky Productions y por Cliff Bleszinski, que lo conocemos por la saga God of War, es posible que acabe viéndose en Nintendo Switch. Han dejado caer que puede ser que estén trabajando en una versión para esta consola, ya que la consola les parece brillante y piensan que el título tendría mucho que ofrecer en Nintendo Switch, aunque primero considerarán otras consolas como por ejemplo Xbox. Bueno, al final Nintendo sí que está trayendo un montón de títulos a su consola, que es lo que prometió en un principio y realmente de momento lo están cumpliendo, están trayendo un montón de cositas, así que los nintenderos no os podéis quejar. Pero, ¿cuál os gustaría ver en la consola? Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo, por los comentarios, en mis redes sociales y en zona foro. Dadle like al vídeo y compartidlo si os ha gustado, que ya sabéis caída un montón y os veo mañana con más y dejo. Y por cierto, un saludo a los Mary Foreros que conocemos en la fiesta de Mary.